Vamos a consultarlo ya mismo a Fernando Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Sabore, Néstor Sula, ¿cómo anda? Hola, Néstor, buen día y feliz día por ayer. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, Fernando, a mí me parece que estos últimos días los precios estuvieron subiendo. ¿A usted qué percepción tiene? Bien. Digamos que en lo que fue marzo y abril, Néstor, los precios, digamos, estaban bastante quietos, ¿cierto? Inclusive hubo algunos declives importantes, ejemplo, el azúcar, que en diciembre la llegamos a pagar 1.400 pesos de costo, hoy nos cuesta 900. Fíjese cuánto es la diferencia. Pero digamos que en este mes, digamos el mes pasado, en la segunda quincena, que le puedo asegurar que la segunda quincena, el 15 fue fin de mes porque las ventas se cayeron, pero también algunos precios cambiaron, ¿cierto? Usted hablaba recién del tema lácteos. Lácteos aumentó en diciembre, perdón, en enero un 12%, el 20 de enero un 15%, febrero y marzo 15 más 15 y después 7 más 7. Esto le da un acumulativo aproximadamente casi de un 80%. Entonces un sacé de leche en diciembre, 600 pesos, y hoy está entre 1.100 y 1.200. Claro, claro. ¿Y esta última semana no tuvieron un aumento los lácteos? 7% más, 7% más. 7% más, sí. Ahora, yo digo el azúcar, 1.500, ahora 900. Alguien se quedó con 600 pesos porque el azúcar no tiene problema estacional. Alguien se robó 600 pesos por kilo. Pero ahí está, Néstor. Esto es lo que digo siempre. Alguien se quedó con la diferencia, pero no del azúcar, de un montón de productos. No, claro. Ya que usted citó el azúcar, fui para el lado del azúcar. De todo, de casi todo. En noviembre, el mes de noviembre, en los mayoristas, nosotros nos proveemos, no había prácticamente reposición de mercadería. Después en diciembre apareció todo de golpe, pero con los cambios de precios. El aceite, que el año pasado lo estábamos vendiendo en 700, 800 pesos, la botella de 900 mililitros de girasol, cuatriplicó el valor en diciembre. Claro, claro. Cuatriplicó el valor. Entonces, uno dice, pero el aceite sale del girasol y el girasol sale de nuestra tierra, Néstor. Sí. El arroz aumentó también casi un 400%. Bueno, ahí está, el arroz de primera marca, el del marido de la gallina. Sí, sí, el pajarito. Claro. Ese llegó a estar el kilo en enero, que yo lo vi y no lo compré, 5.000 pesos el kilo. Sí, señor. Yo lo vi a 5.000 pesos el kilo. Sí, señor. Y hoy está el medio kilo a 1.700, o sea, 3.400 el kilo. Está bien. Ahora, ¿quién se quedó? Vuelvo de bola. ¿Quién se quedó con la diferencia, Néstor? Se robaron la diferencia. Pero es impresionante, pero yo lo he discutido con muchos mayoristas, ¿eh? Yo siempre le digo a los mayoristas que yo soy bastante ácido con decir lo que pienso. Y acá han cosechado dinero, pero a lo tonto. Pero, Néstor, nosotros vamos al mayorista. Yo puedo venir a mi negocio y le puedo mostrar la factura. Nosotros si no pagamos de contado, no tenemos mercadería, Néstor. Y ellos pagan a 60 días. Mira el negocio financiero que hicieron. ¿Qué pedal tiene? ¿90 días? El super tiene 90 días de pedal, ¿no? El hipermercado debe estar entre 60 y 90 días, por lo que me comentan las empresas. ¿Y el chino qué pedal tiene? El chino paga ahí, el chino paga la plata de la caja y le da billete. No, no, no. Ni chete, le da billete. Sí, sí, no, no. Nosotros dependemos de los mayoristas y de los distribuidores. La empresa láctea que nos provee, las empresas lácteas que nos proveen y las empresas de gaseosa que nos proveen en forma directa, Néstor, todo es poniendo esta balaganza. O sea, hay que poner la plata una arriba del otro, sea físico o sea virtual, pero la plata hay que pagarla. O sea, nosotros no tenemos ningún crédito. Nuestros negocios se manejan contado rabioso. Claro, claro. Ahora, el tema es quién se quedó con la diferencia. El fabricante. Cuando hablamos de intermediario, ¿qué hablamos? ¿De mayorista? El famoso intermediario. El famoso intermediario es el mayorista. Es el mayorista. Es el mayorista. El mayorista es donde nosotros vamos a comprar, ya le digo, casi el 80% de la mercadería porque... Ahora, ¿y quién hizo el negocio de los precios y de la inflación? ¿Quién se quedó con la diferencia? ¿Del azúcar, de todo lo que estamos hablando? ¿Del aceite? ¿Del papel higiénico? ¿Del arroz? ¿Con sinceridad? ¿El mayorista o el fabricante? ¿Quién se la quedó? Yo creo que los dos. Yo creo que ahí se repartió. Ahí ganaron los dos. O sea, no puede ser, Néstor, Néstor, no puede ser que, no sé, cuando sube el dólar, la mercadería sube, ¿cierto? Esos son los empresarios, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que... Sí, ahora le quería comentar eso también, ahora que está yendo para ahí. El dólar subió en la semana y se fue a precios también. Claro que reflejó precios. Claro que reflejó precios. Reflejó precios. ¿Y cuánto en promedio? Entre un 5 y un 7%. Entre un 5. O sea, si uno lo ve en función de los incrementos que habíamos tenido, bueno, parece que no es nada. Pero en función del bolsillo destruido del laburante, exacto, es un montón. Ahora, ¿qué pasa? No es su especialidad, ¿no? Pero este chamullo de lo estacional, que llevó el precio del tomate a 8.000 pesos el kilo. Este chamullo de lo estacional, ¿de dónde salió también? No cree que deben ser 4 o 5 que se juntan en el mercado central, dices, mientras se toman un café, dices, che, vamos a subir el tomate. Y lo suben. Ahora, ¿por qué, digo yo, si el tomate subió una barbaridad o la lechuga subió una barbaridad, ¿por qué no cambiamos la conducta de compra de los argentinos? Porque parece que nos dicen que la lechuga subió a 7.000 pesos y a todos nos da ganas de comer ensalada. No, yo no. Claro, yo no compro. Yo no me regalo más. No me regalo más. Ahí está. Ahí está. Le digo lo que me pasó hoy, fui a comprar palta. Entonces, había. Me dice, dos paltas 1.300. Le digo, no, no, necesito una. No, no, dice, dos mil trescientos. No, dame una. ¿Cuál es la obligación? Mil. Me quiso cobrar mil. O sea, dos mil trescientos, una palta a mil. Le dije, no, listo, no me la des. No la llevo. Listo, ya está. No la llevo. No me la llevo. A ver, hay que entender esto. No hay que regalarse. Ahí está, Néstor. Hay que hacer. Hoy, más que nunca, el consumidor tiene que hacer valer su plata. Porque el comerciante y el empresario la necesita. ¿Me entiende? Hoy, la plata de cada uno de mis consumidores, yo la necesito. Pero también la tengo para comprar mercadería que la necesito. Es una cadena. Pero yo les digo que desde diciembre de hoy, mucha gente tal vez no pudo comprar ese pan lactal de esta empresa, de este osito muy simpático, que cuesta cuatro mil doscientos pesos. Cinco mil y pico. Acá en capital está cinco mil y pico. No, acá yo lo vendo cuatro mil doscientos. El artesano. El artesano, sí, cuatro mil doscientos. Ahora, mucha gente... Acá está cinco mil y pico. Néstor, mucha gente no le alcanzó para este pan, ¿cierto? Pero mucha gente que le alcanza dice, ¿cuánto? No, no lo compro. Porque también tenemos pan de empresas pymes, que yo ese mismo pan, de ese mismo gramaje, lo puedo vender en mil trescientos pesos. Mil trescientos contra cuatro mil. Exactamente. Entonces, evidentemente, cada vez rota y rota más. ¿Por qué hace un mes y medio salió una publicidad que dice que la gaseosa de primera marca se vencía en las góndolas? Y sí. Y es verdad. Entonces, ¿qué pasó? La gaseosa de primera marca empezó a bajar los precios. Esta semana, ¿qué pasó? Que una empresa francesa, que es la que vende los lácteos, hay un queso crema, que es muy conocido, que empieza con K. Ese queso crema, que cuesta el pote mediano de 330 centímetros cúbicos, creo que es el gramos, ese costaba dos mil quinientos pesos y ahora nos dieron para vender a mil quinientos. Claro. ¿Por qué? Porque se están acumulando mercadería, porque no venden. Entonces, ¿qué mejor que el consumidor decir no, no lo compro? Y esa es la mejor herramienta. Por más que yo y mis colegas estamos en el medio, que salimos perjudicados cuando el cliente dice que no. Pero también nos ayuda a poder negociar después. Ahora, el dato acá, de todo este análisis, es que esto no para. No, no para. Y están todos agazapados, están todos agazapados. Están esperando que el dólar se mueva a 10 centavos para ponérselo arriba de todos los productos. Exactamente. Las empresas están agazapadas, Néstor. Tuvieron que bajarse un poquito porque no vendían, pero están agazapados. Cuando corre, yo no sé qué va a pasar, porque este mes se paga el aguinaldo, ¿cierto? El medio aguinaldo. Va a haber, entiendo que se va a reactivar un poco el consumo. Esperemos que no se hagan los pícaros y se abusen de eso. De quererle quitar el premio a la gente. Y viene el día del padre y no sé qué sé yo, no sé. No, no sé. A mí lo que me preocupa, y lo que insisto es, lo hablamos siempre porque nos hablamos muy seguido, no para. Yo no le veo a esto un techo. No, no, yo tampoco. Pero ¿sabe por qué? Porque tal vez teníamos por un lado la mercadería que estaba medianamente quieta. Digamos, estábamos viviendo una meseta en cuanto a suba de precios. Pero resulta que nos viene un 400 barra 300 por ciento de energía eléctrica, y a todos nos dio vuelta esto. Yo pagaba 97 mil pesos de luz y ahora pago 237 mil, Néstor. Tengo colegas de 120 a 400. Ahora, si a mí se me cae la venta, ¿cómo hago yo para juntar tres veces más para apagar la luz? Claro. Sí, sí, no, no, está claro. No, 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 no. No, no, digamos. A mí me parece, ¿no? Que no es por acá. Y la sensación que tengo yo, que estamos haciendo un sacrificio inútil. Es un sacrificio inútil. Esperemos que no sea así. Porque la verdad, el sacrificio es demasiado grande. Esta sensación está avanzando. ¿No está avanzando la sensación de sacrificio inútil? Yo creo que sí. O sea, uno trata siempre de buscar, de ver los resultados, Néstor. O sea, nosotros cuando escuchábamos que había una luz al final del túnel, yo sé, lo he dicho, inclusive, cuando las oportunidades que tuve, reuníme con algunas autoridades, les dije, yo quisiera que todos lleguemos a ver la luz al final del túnel, no que queden cuatro parados y todos los demás tumbados y la luz llegó. O sea, ¿de qué sirve que dentro de seis meses veamos la luz al final del túnel cuando tengo un montón de comercios que ya están complicados en todo lo que es los impuestos y el pago de la energía eléctrica? ¿Que en poco tiempo se van a cerrar? Claro. Ayer, sí, no sé, en la semana, vi los ocho escalones, el programa dice, compitió un carnicero que ganó los tres millones. Un carnicero que dice que tiene la carnicería al fondo de un chino. O sea, que el tipo tiene de subalquilar al chino, digamos. Sí, 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 es muy habitual eso. No es un tipo que tenga mucha espalda, digamos, ¿no? Le está subalquilando, me imagino, el fondo a un chino. Ganó los tres millones, le preguntaron, ¿qué va a hacer? No, los debo. O sea, que los tres millones que el tipo ganó es un carnicero. Los debe. Va a ir a pagar y vamos a ver cuánto tarda en volver a juntar tres millones de deuda. Bueno, ¿y usted qué cree que es lo que va a ocurrir con lo que pasó, con que la gente va a cobrar ahora el aguinaldo, el medio aguinaldo? Va a ir a tapar agujero. El último medio aguinaldo. Y juntará después, seguirá siendo agujero hasta diciembre, que irá a pagar otro agujero con el aguinaldo de final. ¿Sabe que uno, como comerciante de tantos años y con los clientes de tantos años, uno tiene la confianza, ¿no es cierto? Entonces, tal vez, viene un cliente y nosotros no vimos pasar el medio aguinaldo por nuestro negocio. Porque cuando usted cobra, tiene un pesito más. Se compra un rico vinito, se toma un... Bueno, no lo vimos. Y con clientes que tengo confianza en los cargos. Y le digo, che, el medio aguinaldo no pasaste por acá. Me dicen, che, lo utilicé para pagar la tarjeta de crédito. Claro, claro, claro. O sea, hay muchas familias... Para pagar la bola de nieve, porque la tarjeta es una bola de nieve. Hay muchas familias que están esperando el medio aguinaldo para salir un poco de las deudas que lo están... Porque usted sabe que usted entró en esa bola de nieve de la tarjeta de crédito y los intereses son tremendos, ¿cierto? Voraces, voraces, voraces. La gente está esperando el medio aguinaldo. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente usted, Néstor. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.